Ahora vamos a hacer un problema de cinemática de encuentro. Cuando dos cuerpos se van a encontrar, hay que tener en cuenta que uno de los dos tiene que funcionar como sistema de referencia. Donde está el cero en el espacio y a partir del cual sale la velocidad positiva. Entonces yo voy a suponer que este es cero y la velocidad hacia ella es positiva. Entonces el espacio de este va a ser, si está a 500 metros, pues 500 y la velocidad va a ser negativa. No quiere decir que vaya para atrás, quiere decir que va en dirección, perdón, en sentido contrario a este. Este va para acá y este va para allá. Un ejemplo. Dos coches de Fast & Furious están a 2 kilómetros de distancia. Uno va a 72 kilómetros hora y el otro a 108 kilómetros hora. ¿Dónde y cuándo se choca? Sistema de referencia. Vamos a poner que el primero es A, se mueve hacia aquí y la velocidad del coche A, este es el primero, va a 72 kilómetros hora, que son 20 metros por segundo. Y luego tenemos aquí, a 2 kilómetros, 2000 metros, el B, cuya velocidad es 30 metros por segundo. Y los dos salen a la vez. Muy importante. Escribo la ecuación, espacio igual a espacio inicial, más velocidad por tiempo, menos tiempo inicial. Y vamos a ver dónde se encuentran y cuándo se encuentran. El espacio inicial de A es 0, porque he puesto el origen del sistema de referencia aquí, 0 metros. Tiempo inicial de A también es 0 segundos. Y el espacio inicial de B, ojo, no es 0, es 2000, porque está a 2000 metros del origen. Y el tiempo inicial de B es 0 también, porque salen los dos a la vez. Entonces voy a plantear las ecuaciones de los dos. El espacio de A va a ser el espacio inicial de A, que es 0, más la velocidad por el tiempo. Y el espacio de B, va a ser el espacio inicial de B, que es 2000, más la velocidad, no es 30, es menos 30, porque va hacia allá. En el sistema de referencia considerado que hacia allí es positivo y hacia aquí es negativo. Por lo tanto, este va hacia aquí, la velocidad es negativa. Menos 30 por el tiempo, menos el tiempo inicial, T. ¿Qué ocurre cuando los dos están en el mismo sitio? Lo que tienen en común es el espacio. Es decir, que cuando se encuentran, el espacio de A tiene que ser igual al espacio de B. Igualo las dos ecuaciones y me queda 20T igual a 2000 menos 30T. Menos 30T pasa sumando y queda 50T igual a 2000 y T sería 2000 partido 50, que es 40 segundos. Es decir, que a los 40 segundos se encuentran, se chocan. Bueno, lo típico en las películas es que uno primero dobla, que es el que pierde. Si no doblan los dos, pierden los dos, pero bueno. ¿Dónde se encuentran? Si sustituyo el 40 en cualquiera de las dos ecuaciones, el espacio de A es 20 por 40, 800 metros. Y el espacio de B es, tiene que dar lo mismo, 2000 menos 30 por 40 es 2000 menos 1200, que es 800 metros. Efectivamente, los dos se encuentran a 800 metros, que está un poquito más a la izquierda porque este va más rápido. Recorre más espacio en menos tiempo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero suponiendo que B sale 10 segundos después. ¿Qué cambia? Pues cambia que el tiempo inicial de B es 10 segundos. ¿Vale? Uno arranca y el otro no arranca hasta 10 segundos después. Habría que cambiar. Esta ecuación, y aquí sería el tiempo, menos el tiempo inicial, que es 10. ¿Vale? Lo demás se quedaría igual. Y ahora, para que se encuentre en un espacio, tiene que ser el mismo, pues 20T es igual a 2000, ya voy a operar esto, menos 30T, menos por menos más, 300. Aquí queda 20T menos 30T es 50T, igual a 2300. Entonces, esto implica que T es igual a 46, es decir, que pasan 46 segundos desde que sale el primero hasta que se encuentran. El segundo sale, para el segundo han pasado 36 segundos conduciendo porque ha salido 10 segundos después. ¿Dónde se encuentran? 20 por 46 es 920. Y aquí, si lo sustituyo, me tiene que dar lo mismo. 2000 menos 30 por 46 menos 10, 36. 2000 menos 30 por 36 es 920 metros. Efectivamente, porque se encuentran más acá, antes nos daba 800. Como este ha salido más tarde, a este le ha dado más tiempo de recorrer y a este menos. Entonces se encuentran más cerca de la mitad. ¿Vale? Y ya está. Está. ¿Cuál es la mitad? Está. ¿Vale?